Asesinan a varios integrantes de una familia mientras se encontraban dentro de su domicilio ubicado en el suroeste de Guayaquil. Este nuevo suceso violento ocurre un día después de que el gobierno decretara estado de excepción en esa zona del país. Veamos. Se trató de un triple crimen registrado dentro de este domicilio, ubicado en las calles 50 y Sedalana, suburbio de Guayaquil. Habitantes del sector mencionan que dos sujetos forzaron las seguridades del inmueble y ya en el interior procedieron a acribillar a un hombre, a su esposa y además a una de sus hijas. Entendemos que el principal objetivo era el ciudadano, pero sin embargo, en su afán de no dejar testigos, en su afán de causar miedo en esta zona, victiman a la esposa y a la hija. Se encontraron 20 vainas percutidas, 11 de ellas 9 milímetros, del resto calibre 3.80. Las víctimas mortales fueron identificadas como Johnny Macías Collantes, de 42 años, Janina Mitefreire, de 35, y Brittany M., de 16 años. Se informó que otra de las hijas de la pareja de 11 años se salvó, pues tenía pocos minutos de haberse retirado de la casa. Porque la niña estaba allá donde mi hermano, por eso la niña como que se salva. Este es un sector sensible de nuestra parroquia, por la unión que tiene con el estero y también por esta presencia de grupos organizados. La policía informó que el padre de familia registra cinco detenciones y ocho procesos judiciales por asesinato, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. También mantenía problemas en el barrio. Era una persona que amenazaba a los otros vecinos y infundía algún tipo de temor. El sector pertenece al distrito Portete, donde de enero a agosto del 2021 hubo 35 crímenes, mientras que este año la cifra subió a 95 casos. Esto según el departamento de análisis de la misma policía. Informó Jorge Salazar.